vamos a leer bien vamos estamos en el corazón cuidado re sol relaja relaja re sol cerca dedos cerca no levantar re pon bien bonito sol si la vuelta la vuelta ya tenías puesto si sol vale ahora tú mira mira yo te ayudo pero tú mira como pasas aquí están dedos números pero relajando vamos mirando si si re re si sol no quitar sol si si sol 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 la vuelta si sol si si corda sol no ya si corda sol no lo mismo sol ahora re re sol sol si sol 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 le sol 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 eso Eso me sale